La búsqueda de alternativas para las mejoras en la alimentación en la ciudad escolar Camilo Cienfuegos de Bartolomé Mazó tiene un referente en más de una docena de proyectos locales que se gestan. La elaboración de condimentos en conservas a partir de los cultivos obtenidos tiene ya resultados en medio de la difícil situación del coronavirus. Utilizando como materia prima las producciones propias de nuestro huerto, de nuestra finca, que el centro cuenta con una finca. Tiene gran beneficio porque así lo conservamos para cuando llegan los estudiantes de la etapa de confinamiento tener un cierto stock, una cierta cantidad de producciones en función del mejoramiento de la alimentación escolar. El empeño por extender la experiencia a otros centros es un hecho. Otro de los proyectos que ya germina es el de floricultura. Las manos laboriosas de un profesor llevan las riendas. Ya se han diseñado varios jardines en la escuela. Vamos a incluir nuevas plantas, que no las tenemos, pero se van a incluir. Reportaría desde el punto de vista ecológico, por ejemplo, la conservación del suelo, la orientación de las plantas, lograr diversidad de insectos. Los niños son bastante laboriosos. Aquí los niños, si les hablan de contar por la matemática, nos vienen y les gusta correr por acá. Entonces, aprovechamos eso también, que un maestro puede impartir la matemática aquí. Y otra cosa, entonces, el valor económico. Si una planta está costando cinco o seis pesos cuando aquí se produzcan dos mil o tres mil plantas, pues bueno, ya habría un presupuesto que no hay que comprarlo. La ciudad de Escolar Camilo Cienfuegos acumula saberes. Ahora, ante las urgencias de producir alimentos, jerarquiza explotar la tierra con la voluntad de los maestros y el personal no docente. Teresa Armesto, en directo.